puede atenderse, regular hasta 100 minutos, es un extra que estamos utilizando Lulingwood, eso es un punto extraordinario, Lulingwood, que pertenece al microsistema de mano, junto a analgésico, general, muy útil para la región Lombosaca de hecho, cuando le llegue un paciente con esa columbaya, primeramente le pudieran explorar ese punto, le exploran, le exploran, y si le duele, con un solo abuso, muchas veces resuelve todo, y si no, se llegan abajo a los yagufes, y también se puede acompañar, a verle, como que haces un abuso, haces, si no estás seguro de que la enfermedad es por frío, por calor, por deficiencia, por exceso, porque a veces se nos dificulta el diagnóstico, hacemos una maniobra en vivo, semitonociificación, semidispersión para los dos lados, provocando fuerte sensación de hip, fuerte sensación de calambre, y conjuntamente con esto mandamos al paciente a ver el movimiento de la cintura, se levanta hacia atrás, se levanta el pie, que se estire, que se distienda, y resuelve esa estructura dinámica, ojalá no llegue a mi caso, para que vean lo efectivo que son esas características, puede ser con lo único o puede ser con yagufes que están detrás, en la base, entre el cuarto y quinto, y entre el segundo y primero, en la base etenal, los yagufes, incluso, los yagufes se utilizan en el cólico nefrítico agudo, usted coloca la goma, dispersa de forma fuerte, e increíblemente el resultado es inmediato, el paciente entró movimiento, de círculo de cadera, de flexión para desbloquear el estancamiento de la energía a nivel del time mind, la ventaja que tiene la causa por la cual él ayuda, es que libera el time mind, o sea, el cinturón colateral, y los yagufes que están aquí abajo, aquí, los puntos extraordinarios tienen la característica de que ellos solo se hacen activos cuando la esfera donde ellos influyen, está bañado, si no, no se hacen activos, duele por la sensibilidad de la zona, no es el dolor referente, ahora, hay algún tipo de estancamiento, de trastorno, de alteración bioenergética en la zona que ellos reflejan, que ellos influyen, mejor dicho, si se vuelven activos, e incluso a la palpación pueden sentir cambios estructurales, o sea, endurecimiento, aumento de volumen, cambio de pigmentación, Entonces, tenemos que ir raciocinar a reformación para desbloquear el sistema de la producción Şeyh schedulera.